¡Hola Copartners! ¿Qué tal su semana? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Este es un nuevo video, el cual va a tratar acerca de elevar nuestra vibración. Y bueno, antes de comenzar, creo que todos hemos pasado muchas veces por situaciones difíciles en las cuales nos cuesta dar el siguiente paso porque es un cambio de vida nuevo o creer que es difícil que las cosas puedan cambiar a nuestro alrededor, no tener fe en sí mismo. Pero que todas estas experiencias que hemos pasado nos ayudan a observar qué es lo que estamos haciendo bien y mal. Poder fijarnos en nuestro interior y exterior, en este caso de forma espiritual, mental y en nuestras acciones, las cuales se pueden desarrollar con tan solo un pensamiento. El poder elevar nuestra vibración va a depender mucho de lo que pensamos y queremos para nosotros en nuestras vidas y para los demás, así como para nuestro planeta. No obstante, si alguna vez hemos tenido estos pensamientos que nos bloquean mental y emocionalmente y a su vez físicamente y de acuerdo a esos bloqueos que tenemos de manera interna o tenemos hábitos que no alimentan nuestro espíritu y motivación por la vida, esto puede cambiar a partir de ahora. Primero lo que debemos de saber es que todo lo que nos rodea es energía. La que tenemos nosotros como seres humanos, los otros seres que habitan también nuestro planeta, ya sea fauna y flora, los mares u océanos, los cuerpos abióticos como las rocas y piedras que ayudan a equilibrar esta energía. El mundo en sí está lleno de energía. También las constelaciones, nuestro satélite natural, que influye mucho en la Tierra como es la Luna, los planetas, todo interactúa de forma energética. Pero también dicha energía es a nivel espiritual, como nuestra creencia y nuestra fe a Dios. Dichos factores influyen mucho en lo que pensamos y lo que sentimos. Y que al tener la libertad como es el libre albedrío, tornamos lo que pensamos y sentimos en actos ya sean buenos o malos. Entonces la vibración es la frecuencia, en este caso la energía, que emitimos desde nuestro interior hacia el exterior, ya sea a nuestro planeta y universo, la cual va acompañada de pensamientos, emociones y acciones. Por lo tanto no es algo estático, sino que esta va variando de un momento a otro. Va a depender muchísimo de nuestra forma de ver las cosas y la actitud que estamos tomando frente a ellas. Pero lo importante es la intención y manifestación que nosotros podamos hacer y así poder variar nuestra frecuencia, nuestra energía, a voluntad nuestra. Esto va a depender obviamente mucho de la frecuencia en la que querramos estar y qué es lo que queremos atraer hacia nuestras vidas. Ya que el simple hecho de vibrar bajo, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los factores que nos hacen vibrar bajo, nos producen enfermedades mentales y físicas. Todo ello va relacionado mucho en cómo nosotros vemos la vida y lo que aspiramos ser. Nuestro entorno ya sea social y medioambiental. Primero vamos a identificar cuáles son los motivos o factores que pueden hacer que baje nuestra vibración. En este caso, como sabemos, nuestro campo energético y espiritualidad. Tenemos que tener en cuenta que la espiritualidad es la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a nosotros. Es un valor positivo y superior, ya que es una cualidad que determina, en la mayoría de los casos, un comportamiento coherente con valores morales y éticos y que ayudan a nuestro desarrollo individual. Dicho esto, empecemos por cuáles son los factores que disminuyen nuestra vibración. Por ejemplo, cada vez que nosotros pensamos en algo y de ahí sientes emoción por otra cosa, por otra situación o circunstancia, y además de ello actúas diferente a lo que estuviste pensando y sintiendo, esto baja tu diversión. Ya que en muchas ocasiones pensamos y sentimos de una manera y actuamos de otra forma, o no actuamos en consecuencia de lo que sentimos y pensamos. Y esto baja nuestra vibración. También cuando nuestros sentimientos no están alineados a nuestros pensamientos, obteniendo como resultado una acción desacertada o poco determinada. Ver continuamente noticias negativas, películas de violencia o de terror. No cuidar nuestra salud física y mental y tener una mala alimentación. Recrearnos en emociones negativas, como la envidia, la frustración, el resentimiento, la ira, la tristeza, cuando la estamos experimentando. Como por ejemplo, recordar esas situaciones y nuevamente cuestionarse por qué, en vez de verlo de la forma de, ¿para qué me está pasando esto? Enfocarnos en lo que no funciona en nuestra vida, en nuestras carencias, y en querer controlar cómo suceden las cosas. Tener vicios o estar en drogas, que por momentos nos suspenden esas emociones, pero en muchas ocasiones las incentivan o las incrementan. Vivir desconectados con nuestro propósito de vida y lo que sentimos que es importante para nosotros. No poner atención a nuestro medio ambiente y en dónde estamos viviendo. Ser indiferentes y desconectarnos de la naturaleza, no viendo su importancia y creer que siempre ésta debe de abastecernos, sin importar cómo. Estar con personas que no contribuyen con nuestro crecimiento personal y espiritual, que sólo te dicen palabras ofensivas o te hacen sentir mal, o critican constantemente, lo cual te disminuye como persona, profesionalmente o laboralmente. Todo ello hace que nuestro ser se sienta lastimado y sin ganas de continuar, sin ver la importancia de nuestra vida en general, plasmando en nosotros sentimientos autodestructivos, poniéndonos en posición de víctimas y egoístas, que conllevan a traer hacia tu vida personas y situaciones de baja vibración, como la tristeza, alejarse de la realidad, soledad e infelicidad. Para poder elevar nuestra vibración y por ende transformar y equilibrar nuestra vida para bien y ser más positivos con ella misma y nuestro entorno natural, debemos saber cómo gestionar nuestra energía, cómo percibimos subjetivamente las situaciones y dónde enfocamos nuestra atención. Como por ejemplo, rendirnos al plan que la vida tiene para nosotros y aceptar el presente tal y como es. De esta forma podremos tener un estado interior de paz y felicidad, independientemente de las circunstancias que podrían desarrollarse o estar desarrollándose en esos momentos. Para ello aplicaremos estos 10 pasos que han sido complementados con el libro El universo te cubre las espaldas, de la autora Gabrielle Bourdain. Paso número 1. Tu presencia es tu poder. Sé sincero contigo mismo y escucha tu voz interior. Obsérvate a ti mismo y tu mundo interno y externo. Pregunta, ¿cómo soy en estos momentos? Confiésate a ti mismo cómo eres, qué sientes, cómo vives y cómo actúas. ¿Qué es lo que piensas de ti, de tus iguales y de tu mundo? Mírate al desnudo, reconocete. Luego de realizar ello, acéptate, tal y como eres. Con todos tus añadidos, con todas las circunstancias, con todas las conexiones que puedas tener, con todas las experiencias que has podido pasar, con todo tu pasado. Porque eres el producto de todo eso. Luego pregúntate cómo quisieras ser, cómo te gustaría ser. Como por ejemplo, ¿qué te gustaría sentir, pensar y hacer? Escribe la visión de ti mismo, punto por punto. Piensa, habla y actúa teniendo la fe de que va a ser así. Cada vez que no te guste algo o no te haga sentir bien, admite honestamente para ti mismo cómo están las cosas. Por ejemplo, diciendo, reconozco mi estado de ánimo y acepto con gratitud, sin problemas y con alegría. Siempre escuchemos y estemos atentos a nuestra voz interior, nuestra intuición. Ella siempre nos avisa y nos envía señales o emociones para que nosotros estemos alertas y tomemos acción de forma segura a las direcciones y manifestaciones que nos pone el universo. Para ello y para lograrlo, para que sea nuestra mejor guía y de esta forma potenciarla, debemos estar tranquilos y ver por qué estamos pensando ello y qué es lo que nos detiene. ¿Cómo resultaría si tomáramos esa decisión o ese camino y qué emociones nos daría al hacerlo? Fíjate cómo te sientes, fijarte en lo sensato y justo y ver cada manifestación de nuestro ser. Recuerda que el universo nos emite constantemente manifestaciones y debemos saber cómo tomarlas y desarrollar más y más ese don que tenemos. Dos, siempre trata de tener una buena posición física. Ten la espalda lo más recta posible, pero también tenla relajada. Relaja la cara y sonríe. La postura y las expresiones faciales revelan nuestro aspecto interior. Las modificaciones que puedas realizar con tu postura y tus expresiones faciales van a repercutir mucho en tu ser interior. Una sonrisa sobre el rostro señala en todo tu sistema corporal que estás bien y de esta forma atraes eventos adecuados en tu campo energético. Tres, alíñate con todo. Medita y conéctate de forma espiritual con tu mundo interior y exterior. Trata en la medida de lo posible reservar una hora de tu día para meditar a solas todos los días, conectando con tu interior de forma silenciosa y a su vez con tu mundo exterior, en un ambiente tranquilo y calmado y donde puedas escuchar y sentir a la naturaleza. Si en caso no puedas lograr estar en un lugar de contacto con la naturaleza, puedes poner música con sonidos naturales para lograrlo. Cuando comiences a meditar, incluye la oración hacia Dios de acuerdo a la religión que tengas y pide por tus seres queridos, por tu familia, por tus amigos, por toda aquella persona que es importante en tu vida, por un mundo mejor, por la fauna y la flora, también hacia aquellos que te hayan podido hacer daño. De esta forma elevas antes que nada tus vibraciones y además envías a esta persona energía positiva que le ayudará a cambiar para mejor. Realiza yoga para poder también conectarte energéticamente y emocionalmente con tu cuerpo. Tú tienes el poder de poder sanar tu vida y tus enfermedades con el simple hecho de elevar tu energía. Cuatro, siempre utiliza expresiones positivas y motivadoras. Todo eso que decimos produce en nosotros emociones que a nivel inconsciente activan conexiones con experiencias pasadas, creando las vibraciones correspondientes para lo que decimos. Es decir, todo lo que nosotros podamos manifestar con una sola palabra va a repercutir muchísimo en la forma de sentirnos y pensar. Por ejemplo, hoy me siento mal, me siento desgastado, podríamos cambiarlo como hoy no me siento como siempre, no me siento como yo misma. Dirige tu atención creativa solo sobre cosas que te susciten sensaciones de felicidad, entusiasmo y amor. Tus emociones despiertan el potencial creativo de la mente con la cual puedes realizar tus deseos y tus propósitos. No te concentres nunca en cosas y pensamientos negativos, porque la negatividad se nutre de la fuerza y de la concentración, debilitándote y bloqueando la realización de tus deseos y lo que quieres para tu vida. Cinco, tienes derecho a prosperar. Aprende de cada situación y de cada persona de forma positiva. No te quedes atascado o bloqueado con las cosas o situaciones que te hieren. Ve más allá y encuentra algo que te haga feliz. Sácale lo positivo a lo negativo y haz que ello te ayude a superar ese obstáculo para seguir hacia adelante. Si alguien no te gusta particularmente su forma de ser, encuentre en él o en ella al menos cinco características positivas y cada vez que te concentres o que pienses en esa persona, concéntrate en esos aspectos positivos que tienes. Seis, sea agradecido. Ser agradecido implica ver la vida y al mundo como una bendición. Agradece todo lo maravilloso en tu vida y también por las cosas que no son tan buenas. Agradecer por las cosas que son buenas crea un efecto multiplicador. Y en el caso de situaciones o momentos negativos que no son tan buenos, haces que estos se vean y se sientan de menor envergadura, logrando eliminarlos. Siete, sé creativo y lógico para lograr un cambio en tu entorno. Cuando estés pasando por momentos o situaciones difíciles, de preocupación, de problemas o conflictos, o veas que en tu entorno, en este caso tu medio ambiente, las cosas no estén saliendo bien o no son las idóneas, ya sea a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de amistad o que el medio ambiente esté siendo contaminado, comienza a pensar y a utilizar tu inteligencia emocional y racional para poder hallar la solución frente a ese problema. Reúnete con aquellos que pueden brindarte un apoyo frente a esa solución y así lograr que se resuelva. Ocho, no juzgues y exprésate de la mejor forma. Cuando pienses en otras personas y vayas a hablar de ellas, hazlo como si pudiesen sentir y escuchar lo que vas a hablar de ellas. Y piensa en los otros y habla de ellos como si te gustaría que pensaran y hablaran de ti. En el caso de personas que hayan podido generarte algún tipo de daño o meterte en problemas o que debido a estas nuestro medio ambiente esté crítico o se esté destruyendo, habla de ellas reconociendo sus actos como tal, pero sin dar mayor importancia de ellos o tomártelo de forma personal. Simplemente velo de forma externa. Míralo como parte de su paradigma personal, que dicha persona no tiene mayor amplitud de conocimiento e inteligencia emocional y racional. E ignora la magnitud de sus actos, por lo que es necesario aplicar otro tipo de estrategia. Como por ejemplo, acudir a las autoridades de justicia, ya sea la policía u otros medios u otra entidad de protección que puedan velar por los derechos de uno y de nuestro entorno natural. O en el caso que sea un tema más manejable a nivel familiar o alguna circunstancia menor que no requiera de entidades superiores, optar por decir lo que se piensa de forma respetuosa y si no cambiase la circunstancia, ya sea por haber tomado o expresado la forma de pensar o tomar acción frente a ello, tomar distancia de manera cortés, sin caer en la indiferencia. 9. Tú también tienes una misión de vida. Motívate a cumplir tus objetivos y tus metas personales y materiales. Cuando desees obtener o llegar a algo justo, positivo y próspero para tu vida personal, familiar, amical, de pareja, sociedad y medio ambiente, explica por qué quisieras hacerlo y tenerlo. Fíjate cómo puedes obtenerlo y qué tienes que hacer para lograrlo. Pon las opciones y las estrategias para hacerlo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entra interiormente en tu estado de tomar acción frente a lo que te estás planteando y percibe cómo te sintieses al momento de poseer lo que estás planeando. Planeando aquello que deseas. Siempre ten la motivación y el pensamiento de que tus objetivos y metas se van a lograr, teniendo fe de ello. 10. Vive y disfruta de tu presente y trabaja para tu futuro. Trata en la mayoría de lo posible no hablar de tus experiencias negativas que han ocurrido en tu pasado, salvo para ser sanadas y volverlas parte de tu crecimiento personal, viendo de forma positiva a lo que te pasó y que te ha hecho ser la persona que eres actualmente. Recuerda que cada vez que te acuerdas de una experiencia negativa y si es que todavía no la has sanado y no la ves como parte de tu crecimiento personal, ello te debilita emocional y energéticamente. Aprende a cerrar ciclos y cierra aquello que ya ha sido parte de tu pasado y que dejó una gran experiencia. Sé feliz por eso que es y fue y abre tu mente a tu presente y a lo que vendrá, ya sea para brindarte un nuevo comienzo más fuerte y más duradero, recapacitar de tus errores y enmendarlos, ser mejor persona, poder ofrecer al mundo ya sea a nivel social y natural una mejor versión de ti mismo todos los días, reinventándote y saliendo de tu zona de confort y de carencias limitantes. El tener estos 10 puntos en cuenta nos ayudará a ver de otra forma la vida, sintiendo y teniendo más fe en nosotros mismos, sintiendo más energía en poder lograr nuestros objetivos de vida, hacer las cosas con más ganas y proteger a nuestro planeta y sobre todo ver lo que nos sucede con amor. Siempre pasa la acción y aplícalo en tu vida y recuerda que nosotros atraemos lo que realmente somos. Espero que les haya gustado este video de Copartners y que apliquemos estos 10 puntos en nuestras vidas. Vas a ver cómo te vas a sentir muchísimo mejor y vas a elevar esa vibración, viendo la diferencia en nuestra vida. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!